El Secretario de Desarrollo Humano, Marcelo Rey, se refirió justamente a este tema, indicando que también se ha creado un listado para conocer la verdadera necesidad de cada una de las familias. Indicó que aquellos que cumplan con todos los requisitos van a poder acceder a estas viviendas que se van a construir. Sin embargo, aquellos a los cuales les falten algunos requisitos, van a poder acceder a terrenos o a módulos. Tenemos 35 viviendas que se van a hacer en Estela Maris, 16 viviendas que se van a hacer en La Prida y 71 viviendas que se van a hacer en Restingalé. ¿Estas primeras 39 que firmó el contrato del gobernador el martes pasado? En Restingalé. Son parte de las 71, una parte le corresponde al gobierno provincial, otra parte le corresponde al gobierno nacional y a otras instituciones internacionales. ¿Cuándo comenzaría la construcción de estas viviendas? Hoy lo que se empezó fue todo un movimiento de suelos en toda la parte de Restingalé. Y obviamente esto fue una tarea de ahorro porque hubo que modificar y concesor a cada una de las familias que tiene cierto requisito para cubrir cada una de estas viviendas. Así que bueno, los listados están, de todo lo que es el Estela Maris, de todo lo que es las viviendas de La Prida, y en gran parte todas las familias que van ahí a las 71 viviendas de Restingalé. ¿Son gente de la zona o gente que viene derivada de otros lugares que son perjudicados? Y tenés, lo que pasa es que vos tenés que tener un contexto que la ciudad tuvo una catástrofe, porque acá primero tenemos que fijarnos que... Como en realidad tuvo una catástrofe. O sea, vos mirás para atrás, hace un año y tres meses, y uno ve la ciudad en ese momento y la ve ahora, obviamente, se falta un montón, falta, pero se ha hecho muchísimo. En esto hay un montón de ciudadanías que han quedado en situación, con las viviendas destruidas, y obviamente tenés todas las obras que hay que hacer hídricas, que necesite la ciudad, que esto es la obra que tiene que hacer Nación, y si tú vas a hacer un trabajo con muchas familias, con todo lo que es la parte del Cerro Solo, donde va una obra hídrica, y ahí tenemos cerca de 71 familias que hubo que hacer un relegamiento, porque tiene una parte de reubicación, algunas cumplen con los requisitos para tener viviendas, otras hay que trabajar en un plan A, plan B, que es entrega de lotes, entrega de materiales o entrega de módulos, y también se trabajó con toda la parte costera, abajo de la produría, que ahí tenemos cerca de 26 familias, que también algunas van a ir a viviendas, y otras hay que ir a relocalizarlas, porque obviamente con la crecida del mar y estas temperatidades, por ahí las viviendas se leen riesgo de que un día el mar obviamente se las lleve. Entonces, en esta política que se está trabajando social, para realmente poder resolver las diferentes situaciones de todas las familias, primero, en lo que es habitacional, con estas viviendas que hablamos, y en otras familias que no corresponde a una vivienda, por el tiempo que viven en Comodoro, o por diferentes necesidades de papelero que se necesita, van a ir ahí con la entrega de terrenos o algunos módulos, algunos materiales, o algunos pueden entregar el módulo y ellos construir. Muy bien, muchas gracias.